Los sabotajes en los gasoductos rusos Nord Stream han provocado cuatro fugas casi simultáneas en el mar Báltico. Según los políticos europeos, esto podría anunciar una nueva fase de guerra híbrida. La Unión Europea y la OTAN han prometido una respuesta si se confirma que fue un ataque deliberado. Han decidido reforzar la seguridad de las infraestructuras. El primer ministro de Noruega ha asegurado que su ejército será más visible en las instalaciones de petróleo y gas. A España, en principio, este sabotaje no le influiría. Tres explosiones en los dos gasoductos que unen Rusia y Alemania desatan las sospechas entre Occidente y Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se atreve a señalar al culpable, pero amenaza con que las sanciones serán las más duras posibles. Quienes sí han apuntado Moscú han sido Dinamarca y Suecia, los mismos países que hace 20 años se oponían a su construcción, mientras que Rusia, que sin gasoducto perdería la capacidad de presionar al bando atlantista, culpa a Occidente de estas explosiones. Todo apunta a que ha sido Putin. La verdad es que no tengo ni idea, se rumorea que ha podido ser Rusia, pero claro, lo desconozco, la verdad, no le puedo decir más. Según los medios de comunicación, no tengo ninguna información privilegiada, pero vamos, es un tipo un tanto peculiar, por llamarlo de alguna forma suave. Pues de los rusos, ¿no?, que quieren fastidiar con lo de cortar el gas. De Putin, ¿no? Pues lo tengo, claro, Rusia. No lo sé, no tengo ni idea. Pues yo creo que Estados Unidos, porque hay muchos intereses de por medio, muchas cosas y al final, bueno, todo es lo que es. Ya soy muy vieja. Pero ¿quién es el gran beneficiado de esta situación? En el caso de España, Rusia tiene un 10% de la cuota de mercado. ¿Quién nos empezaría a vender ese gas? Principalmente Estados Unidos, ese mismo país que días antes de que empezase la guerra, prometió que, en caso de invasión, acabaría con el gasoducto que ayer fue bombardeado. Si Rusia invade Ucrania, es decir, si cruza la frontera ucraniana, no habrá más Nord Stream 2. Además, por las fugas, donde se cuela agua salada, Alemania da por perdido el Nord Stream para siempre. Vale, me lo voy a leer. La ciudadanía está dividida entre Rusia, Estados Unidos o quizás algún otro país. Lo que es seguro es que el sabotaje ha sido eficaz, va a ser absolutamente inservible, pero quiero que vean las declaraciones de una responsable de Estados Unidos donde advierte que si hay guerra, no habrá gasoducto. ¿Podemos verlo? Vale. Bueno, vamos a tener ocasión de ver esas declaraciones que realmente son inquietantes. Lo dice de manera clara y rotunda. Si Rusia invade Ucrania, no habrá Nord Stream. Bueno, pues declaraciones inquietantes. Lo dice clarísimamente. Si hay una invasión de Rusia a Ucrania, de alguna manera no habrá Nord Stream. ¿Eso qué significa, Javier? A ver, aquí mezclamos los dos Nord Stream. Primero, cuando Biden y esta es Victoria Nuland, que ahora hablaremos de ella, es un engranaje principal en el estado profundo estadounidense, se refieren a Nord Stream 2, que nunca se abrió, que es el que se iba a abrir justo con el cambio de presidencia de cancillería alemana, pasando a Scholz, que posiblemente sea el peor presidente o peor canciller que tiene Alemania en las últimas décadas, y ese nunca se abrió. Ahora, el que han saboteado es el uno, que es el que ya existía y además el que a través de Alemania servía para irraigar al resto de Europa. El Nord Stream 2 era el exclusivo que iba a Alemania, el que iba a hacer Alemania potencia hegemónica total en Europa y que además le iba a servir para revender después gas al resto de Europa. Por lo tanto, aquí en Estados Unidos, que creo que solo una de las mujeres a las que preguntaron por la calle Certú, al menos es mi opinión, no tenemos pruebas, pero creo que tampoco hay dudas, al menos si aplicamos el quién se beneficia. Rusia, si ese gasoducto es suyo, no tiene sentido que lo boicotee, primero porque puede cerrar la llave de salida, y el que no quiere recibir el gas puede cerrar la llave de entrada, eso está hecho. No tiene sentido que sabotee una estructura que, en el caso de que pierda o no la guerra, después, en un futuro próximo, se pudieran abrir negociaciones simplemente por el tema de vender más gas, que es lo que le interesa a Rusia, nada más. Estados Unidos ya dijo esto, Biden dijo también en febrero que se iba a cargar el Nord Stream, si de alguna manera, Estados Unidos sabe que el rival principal en Europa es Alemania, y desde hecho, desde la caída de la Unión Soviética, el enemigo principal estadounidense no es China, porque además las economías están perfectamente entelazadas, es la Unión Europea, y lo que estamos viendo en este caso ha sido un ataque, al menos, a la soberanía energética alemana. Yo, si fuera alemán, esto sería un casus belli, obviamente no te vas a enfrentar a Estados Unidos y te vas a callar, pero lo que está claro es que, al menos aplicando el Quiprodest, no es... Aunque ella dice que tiene una conversación, un diálogo fluido con sus aliados alemanes. Claro, pero es que recordemos quién es Victoria Nulland. Victoria Nulland fue la embajadora en Ucrania, o enviada especial en Ucrania, para aplicarse el Euromaidan, es decir, la revolución de color que cambió de color, o que cambió el signo ucraniano, de dónde viene todo esto. Que fue la que tuvo una conversación, diciéndole directamente al embajador en su momento, FAC de EU, o sea, que le den por ahí a la Unión Europea en cuanto a las posibles consecuencias de un cambio de régimen en Ucrania. Esto es Victoria Nulland. Victoria Nulland, por cierto, perdón, es la que este 9 de febrero de este año reconoció ante la Cámara, en una comisión del Senado, que había laboratorios estadounidenses de investigación biológica militar. Y de repente todo eso desaparece de la página de Estado estadounidense. Por lo tanto, yo creo que es más que claro. Y por cierto, también un tuit hace poco de un europarlamentario polaco de izquierdas diciendo, gracias Estados Unidos, con la imagen de la fuga de la guerra. Sí, 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 también muy llamativo. Hay una cosa que es que la víspera de dos días antes que supiera esto, intervino en televisión la analista francesa Karolín Galactéros, que es más bien por rusa o, para ser más claros, muy anti-OTAN, pero que es una señal muy respetada, con nivel académico, con solvencia intelectual, y dijo que era el interés de Estados Unidos hacer durar la guerra para poder, digamos, difundir y vender mejor su gas natural licuado. Con interés comercial, bueno. Eso lo dijo el martes, el martes. Y entonces, yo no suelo coincidir mucho con esta señora, pero la escucho, y en este caso me pareció bastante aceptada su opinión. Quiero que veamos las declaraciones de Tucker Carlston, comentarista político norteamericano, que apuntaba también en la dirección de Biden. Decía, como decía Javier Villamor, que no tenía sentido que hubiera sido Rusia, porque Rusia bastaba con que cerrará la llave del grifo. This month, a longtime FBI agent and SWAT team veteran called Steve Friend came forward to blow the whistle on what he has seen happen to the FBI under Joe Biden. And what he said was shocking. According to Agent Friend, Biden's FBI routinely uses heavily armed SWAT teams to raid the homes of American citizens who dare to criticize the administration. Now, to be clear, these are people who pose no danger to anyone. These are people who haven't even been accused, much less convicted, of a violent crime. So if you're worried about climate change, what just happened to the Nord Stream pipelines is as close to the apocalypse as we have ever come. And yet, and here's the strange part, if you are Vladimir Putin, you would have to be a suicidal moron to blow up your own energy pipelines. That's the one thing you would never do. This is the president who has declared climate change the most pressing emergency in the history of the world. This is the man who lectures you about using a wood stove or driving an SUV because of its emissions. This is the guy who spent billions trying to mitigate cow flatulence because methane. Would that guy really blow up a methane pipeline in the middle of the Baltic Sea? It was hard to imagine. That would be an unimaginably reckless act. That would be the kind of thing you would do if you wanted to start a nuclear war. It would be insane. Well, well, the discussion is quite contundent. It says, man, precisely, the one who presume to be the most environmentalist, the most greener of all, resulta that has generated a true chaos environmental chaos. Well, and there is where we see the escalation. Like well said now, Pepe, from the beginning, I at least this was declared like the war of gas. It is a clear that what interested in the US was to cut the European relations with Russia because so would be much more dependent Europe than the US. If we look at all the data, the dollar is disparate, the production now is the US is disparate again and Europe is where we are. It is a case of the early but european. It is a case of Germany. But it is not a war of ours, because at the end of the day we are not, but a economic war. A Libra Sterling, Javier, no le va especialmente bien. Well, while all this happens, the European Union seems to not to know absolutely nothing. And Ursula von der Weyden announces, along with Josep Borrell, new sanctions. Sancions boomerang, because in the end, we pay the Europeans. The first part concerns the listing of individuals and entities that will be presented by the HRVP, Josep Borrell, in a moment. I want to focus on the second part of these sanctions, that will further restrict trade. By that, we isolate and hit Russia's economy even more. So we propose sweeping new import bans on Russian products. This will keep Russian products out of the European market. Our strategy is working. Our sanctions are having a compelling effect. As the President has explained, with the extension of the list of products that will be banned from export to Russia, we will continue weakening their military capabilities. There is the European Union in that speech that we are going to increase the sanctions. We have six months, sanctions on sanctions, sanctions on sanctions, and the situation does not improve, Pepe. The situation is the opposite, it is in silence. That is, we pay the European Union. We pay the European Union, but we don't have to believe that the sanctions is a immediate effect. In Iraq, in Iraq, tardaron years. Yeah, it worked. What? In Iraq, it worked. In Iraq, it worked. In Iraq, it worked. In Iraq, it was the only way. I think that no. But we have to descart it. We have to do it. Well, if you look at how the inflation of the rubble in relation to the euro, it goes incredibly well. And resulta que todas las empresas occidentales han salido de Rusia y han permitido que los rusos puedan ocupar ese espacio. Y los chinos, sí. O sea, les va increíblemente bien. Pero tampoco hay que... las perspectivas de la economía rusa tampoco son las más bollantes. Ya. Es decir, eso, mira, cualquier análisis de los últimos días, cualquier de los más fiables, tampoco más bollantes. Pero le va mejor de lo que nos va a ir a nosotros. Bueno, nosotros no nos podemos quejar mucho que estamos en el sur de Europa. Eso tiene sus ventajas. Pero me atrevo a pronosticar que va a morir gente europea del norte este invierno, precisamente por todos los recortes que hay. Que la principal empresa productora de papel higiénico tenga que cerrar, porque no tiene energía suficiente, ya indica mucho por dónde van los tiros. Lo que me preocupan en España es los productores del Levante que están vendiendo sus naranjas a Rusia. Son los que más se perjudican, vamos, pero vamos... Ya es muy tarde para levantar las sanciones, porque si las levanta... Es otra cosa, claro. Es otra cosa. A lo mejor había que haberlo pensado antes.